Fíjese que le comento, encabezado por el gobernador del estado, Alfonso Burazo Montaño, arrancó el megaproyecto de bacheo de Cajeme que abarcará más de 310 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica para 27 tramos de vialidades en toda la ciudad. En el evento donde se dio el banderazo, el mandatario estatal compartió que este proyecto tendrá una inversión de 100 millones de pesos, los cuales se obtuvieron 50% mediante un crédito a corto plazo y el resto por parte del gobierno federal. También le comento, pues expresó que esta etapa de mejoramiento de las calles tiene como objetivo recuperar paso a paso una condición digna de la infraestructura urbana de Cajeme y también de esta inversión dijo, el próximo año se hará una de la misma cantidad, o sea, ya se sumarían a los 100, pues otros 100 para extender el trabajo de bacheo a mayor extensión. Dice, ponemos en marcha una etapa de mejoramiento de calles financiada por el gobierno del estado, una etapa que representará una inversión de 100 millones de pesos. Lo importante de esto es que aún no tenemos recursos, lo vamos a hacer resaltón, ¿no? Entonces, pues es parte también de la información que se está dando, ¿no? Pues una excelente noticia para el municipio de Cajeme, algo que tanto la ciudadanía, pues hemos estado pidiendo a gritos, ¿no? Que se arreglen las principales, sobre todo, vialidades de aquí de la ciudad, que es una asquerosidad, de verdad, la cuestión del tema de los baches y, bueno, aquí que nos hacen llegar imágenes, fotografías, reportes todos los días a este espacio de noticias, de verdad, es una cosa sorprendente que dices, tú no tienes las calles, la situación en la que están, así que esta es una muy buena noticia, esperemos y, pues, esos millones que acaban de aprobar se vean reflejados sobre todo en la calidad del nuevo asfalto y del bacheo que van a realizar, ¿no?